Bueno, pues hoy día 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Entonces hemos aprovechado para realizar esta actividad dentro, además de un programa de noviembre saludable y dentro de todo nuestro programa en contra de las adicciones y en defensa de la juventud sana y sin adicciones, como digo. Entonces, en colaboración con el ICI, es con quien celebramos estas jornadas de noviembre saludable y esta mañana aquí queremos hacer una realidad virtual, es decir, que los jóvenes puedan comprobar in situ a través de unos circuitos que les han preparado, en colaboración también con la Cruz Roja, jóvenes de Cepaín y de Amás, que se han ofrecido voluntarios, para experimentar en su propio cuerpo cuáles son los efectos que puede producir llevar una copa, dos copas, tres copas, es decir, copas de más, porque en cualquier caso son copas de más. Entonces, como digo, aprovechando que hoy es el día sin alcohol, queremos invitar a todos los jóvenes que quieran, bueno, jóvenes o no tan jóvenes también, a acercarse a este stand y a participar de las actividades que se están realizando. Muchas gracias.